¿Qué es lo que hacen tus amigos ricos mientras tú no estás haciendo nada? El amigo de Carlos tiene el dinero suficiente para ir de vacaciones a la playa y con toda su familia cada año. Mercy gasta dinero en compras en un centro comercial con su amiga cada mes. Diego gasta dinero en una deliciosa cena con su novia cada semana. Sin dinero, estas vidas no pueden pertenecerte y no puedes experimentar esta felicidad. Utiliza nuestra aplicación de préstamos en efectivo para obtener tu felicidad y tu libertad.